¿Quién ganaría? ¿Detective Marciano o Thor? La quinta fuerza me hizo esta pregunta. Veamos sus habilidades. Detective Marciano posee fuerza, velocidad, resistencia sobrehumana, casi al nivel de Superman, telequinesis, telepatía, intangibilidad, supersentidos, vuelo y cambio de forma. Por su parte, Thor posee fuerza, velocidad, resistencia sobrehumana, vuelo, teletransportación, supersentidos, defensa mental, poder cósmico y mágico, puede abrir y cerrar portales dimensionales, inmortalidad y experto peleador cuerpo a cuerpo con armas y estilos de pelea. Ambos personajes son mega fuertes, pero yo diría que el ganador sería Thor. En aspectos físicos, ambos seres poseen un nivel de fuerza similar. En habilidades de combate podemos notar una enorme ventaja para el dios nórdico, ya que como dije, es un experto peleador cuerpo a cuerpo con armas y estilos de pelea. Pero ¿Detective Marciano podría ganar usando su habilidad de manipulación de mente contra Thor? Lo veo poco probable, ya que Thor en los cómics posee defensa mental. Por ejemplo, mutantes de nivel omega como Emma Frost con parte del poder del Fénix y Profesor X intentaron manipular mentalmente a Thor, pero el dios del trueno los expulsó de su mente sin problemas y Detective Marciano igual se haría expulsado. Lo sé, muchos dirán, en el MCU Wanda manipuló la mente de Thor y sí, tienen razón, pero no es lo mismo cómics y MCU, ya que en la gran pantalla no los muestran con todo su poder y habilidades. Como dije, en los cómics, Thor posee supersentidos, super oído, defensa mental, teletransportación, posee super velocidad corporal a niveles superiores a la velocidad de la luz. Una velocidad corporal que supera por mucho la velocidad de Quicksilver y Makaris. Una velocidad de vuelo muy superior a la que posee Sentry, Imperium, Silver Surfer, Gladiador, seres mega rápidos. Puede volar con y sin martillo, puede abrir y cerrar portales dimensionales, muchas cosas que no usan en el MCU. Pero volviendo al tema principal, la habilidad de telepatía o manipulación de mente de Detective Marciano no serviría de nada contra Thor. Pero la telequinesis pasaría lo mismo del caso anterior. En poder destructivo, el dios del trueno tendría ventaja. Pero un punto a favor de Detective Marciano es que Superman afirmó verbalmente que de todos sus compañeros de equipo, que al único que no quisiera enfrentar verdaderamente sería a Detective Marciano. En velocidad, Thor posee ventaja no solo en velocidad corporal, sino por su teletransportación instantánea. En términos de resistencia, Detective Marciano posee ventaja. En fuerza, ambos poseen un nivel similar. En habilidades de combate, Thor es muy superior. En inteligencia, Detective es más listo. Pero la intangibilidad de Detective sería un gran problema para Thor. Pero Thor posee teletransportación instantánea y esta habilidad le daría muchos problemas al Detective Marciano. Como podemos ver y escuchar, ambos seres poseen pros y contras para ganar. Tal y como yo veo las cosas, el ganador sería Thor con un 55% de probabilidades de ganar frente a un 45% del Detective Marciano. O en 10 combates entre estos dos, Thor ganaría 6 de 10 veces, por decir alguna cifra. Pero como siempre, tú tienes la opinión más importante. Dime para ti quién ganaría. Compártela en los comentarios.